Las sirenas olímpicas mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez hicieron historia al otorgar a México su segundo metal dorado en la Copa del Mundo celebrado en Egipto. Las talentosas nadadoras se colocaron en el primer lugar de la prueba dueto libre femenil, impresionando a todos con su gracia y habilidad acuática. Con una puntuación impresionante de 325.6584, el equipo mexicano se destacó por encima de sus competidores. Los Países Bajos llevaron la medalla de plata con una puntuación de 317.0250, mientras que Italia se hizo con el bronce con una puntuación de 296.4458. Agencia Informativa de México. En la primera de hoy estamos en la premiación del equipo, del equipo Highlights, bueno, rotina acrobática, donde México ganó oro y nosotros también acabamos de ganar oro. ¿Y él? Sí, Diego acaba de ganar, pero sí. Así que estamos muy felices en México. Gracias por seguirnos, gracias por todos los mensajes, gracias por las forras siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!